Hola, me llamo Rosa, soy especialista certificada de los centros de micropigmentación número 1 en Barcelona, alas de mariposa. Cuando el párpado superior cubre el párpado móvil, realizar maquillaje para párpado caído es muy difícil. Muchos clientes nos piden consejos. En este vídeo voy a explicar los errores principales para párpados caídos en maquillaje. Y ahora explico cómo corregir maquillaje en párpados caídos. Por cierto, escribe en los comentarios, ¿qué haces para ocultar este problema? Nos interesa mucho. ¿Por qué se caen los párpados? Por estrés, por la edad, por falta de sueños, por fatiga crónica y de muchas más cosas. Pero hay chicas que tienen ojos y párpados caídos. En este caso podemos corregir con cirugía o con maquillaje permanente. En vez de mejorar, peoraremos maquiándonos. Vamos a ver los errores en maquillarse con párpados caídos. Muchas mujeres maquillan con los ojos cerrados, pero mejor hacer con los ojos abiertos, porque cuando abren ven otro diseño. Mejor hacer el diseño con los ojos abiertos y mirar directamente al frente del espejo. Eyeliner con las colas anchas y largas no quedan bien para las mujeres con párpado caído. Hay que empezar mucho si es necesario hacerlo. Por lo tanto, para mujeres con párpados caídos de 50 años, mejor no hacerlo. Pero si te gusta hacer eyeliner, mejor hacer con muy poquito cola o hacer una entrepestaña. Los colores intensos. En el párpado caído, podemos usar los colores más suaves. Por ejemplo, el color azul que queda es muy buena elección. Ahora está en el moda. Si quieres saber todo de colores, mira nuestro video de temporada 2022-2023. Perla y textura. Mejor rechazar los brillos para mujeres de 40 años. Además, evita las sombras líquidas. La elección son las sombras secas y mates. El delineado ancho en el párpado caído. Por eso, el eyeliner demasiado oscuro y grueso tira abajo el ojo. Así es la cara cansada y la mirada pesada. La línea recta de las cejas. Para levantar un poco el párpado visualmente, necesita hacer correcto el diseño de cejas. Las cejas levantadas ayudan para que no se ven párpados tan caídos. Al mismo tiempo, no hay que exagerar. Si quieres unas cejas corregidas y perfectas, pide una cita. Las sombras claras bajo las cejas. Porque las sombras claras marcan el pliegue de párpado caído. Espero que nuestros consejos te ayudan no a hacerse errores en maquillaje párpado caído. Si te gustan nuestros consejos, escríbete en nuestro Instagram o YouTube. Hasta pronto en Alas de Mariposa.